Bien, vamos a iniciar el curso de introducción para las matemáticas con el propósito de que en los cursos que siguen, que tienen que ver con matemáticas, ustedes se sientan que mejor puedan aprovechar lo que se les va a enseñar posteriormente, mucho mejor con la experiencia que han vivido en relaciones anteriores. Espero que esta sea una muy buena experiencia en todos el mundo, tanto para ustedes como para nosotros como profesores. ¿De acuerdo? Esa es la idea. También esto nos va a permitir darle más tiempo a los temas que vamos a tocar en los cursos normales. Algo que ocurre siempre es, es mucho material de profesores, necesitamos más tiempo, es natural, siempre va a pasar eso más en cursos que en las tradiciones. ¿Cómo en flash? Bueno, esto nos va a permitir ahorrarnos un poco de tiempo y profundizar en los cursos que ven. ¿De acuerdo? Bien, quisiera mostrarles el sitio donde ustedes van a encontrar material, material, ejercicios para este curso en especial. Es un correo electrónico que les asignó Flaxon. Ahí tienen una rica para el acceso a lo que están viendo en este momento. Es lo que van a ver. Hay algunas diferencias. Este es mi acceso como profesor, pero ustedes van a ver material respondiente al curso de introducción a las matemáticas. Este es lo que quisiera dar al principio muy rápidamente para entrar ya en el tema enseguida. Y bueno, en este curso ustedes van a darse cuenta que estamos los dos profesores que vamos a impartir el curso. Marisol y yo pertenecemos, como bien dice aquí, a la UNIE, que es la mayoría de métodos, información y datos que está aquí, dentro de Flaxon, de Flaxon, que nos permite asesorar tanto a ustedes como a profesores, investigadores. Les parece estar la mitad. Y bueno, dentro de nuestras actividades vamos a iniciar algo nuevo que es esto. Esperemos que esto sea algo que sea un inicio de otro tipo de cursos. Sí, tanto por teodécticos como no por teodécticos en línea y se extiende a eso. Porque Flaxon ya tiene cursos en línea. No, queremos extender eso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, aquí estamos los dos. Después nos podremos, si quieren, con más tiempo conocerlos. Con más seguridad. Y lo que quisiera decirles en este sitio es que ustedes tienen el temario, el temario del curso. Vean el acceso. Es muy sencillo. Aquí tienen el archivo que muchos de ustedes ya conocen. ¿Sí lo conocen? Bueno, si no voy a entenderlo ahora. Aquí lo tienes. Sí, entiendes. Están los principales temas que vamos a tocar. Es una introducción a las matemáticas. Literalmente, es introducción de lo más básico. Cuando yo hice aquí en la clases, es curioso porque yo decía, les voy a enseñar aritmética en el primer curso de matemáticas. Estamos en maestría. Aritmética, ¿de qué era la matemática? ¿Será que debemos empezar ahí un poco más adelante? Y la verdad es que sí hay que empezar ahí. Algunos de ustedes dirán, aritmética, ¿sí? Sumar, estar, sumar, restar. Así empezamos. Cuando creamos números, más va a empezar. Y gente que ya venía preparada matemáticamente, me lo dijo. Qué bueno que tuve el curso. En el curso me refiero que se puede aprobar un curso haciendo un examen en su maestría normal. Sí se puede. Hay que pedir permiso, se va, pero qué bueno que tome el curso. Así me lo dejo en la luna. O sea, qué bueno que no me salté esto que yo quería saber. Bueno, llevado a curso propiérdico, pues algo semejante. ¿Crees que ya sabes lo que no? Lo que vamos a ver aquí de conjuntos, de aritmética, un poco de álgebra. A lo mejor sí sabe, sabe. Pero más vale recordarlo, ¿sí? Reforzar ciertas cosas, corregir algunas, para así comenzar una maestría mejor preparados. ¿De acuerdo? Esa es mi idea. ¿Va a haber material? O ya está el material. Información sobre el curso. Pueden entrar y leerlo tranquilamente. Que va a haber incisiones, tres horas cada una, que el curso ya está claro para todos ustedes. Definimos, bueno, es un video que va a haber dos tareas obligatorias. También aquí se va a estar especificada. Una tarea la van a tener hoy, ya, en el sitio, y se va a entregar dentro de una semana. Otra tarea va a estar el siguiente lunes, en el sitio, y la van a entregar hasta el siguiente lunes. ¿De acuerdo? Pero también tiene ese material como ejercicios que tú puedes hacer para preparar con él. Tú, o tu cuenta. ¿A qué vamos a hacer? Pero tú puedes hacer más. El material, en el tema de hoy, tienes bibliografía, obligatoria, básica, y opcional. Por ejemplo, nos preocupamos por que ustedes tuvieran acceso a material como el siguiente. Ya entrando en los temas. En el tema, creer de conjuntos. Y aquí, en esta página, tienes bibliografía obligatoria, creer de conjuntos. Y aquí tienes el material que tú puedes bajar y leer. ¿De acuerdo? Es el tema. Tiene ejercicios, muy bien. Es material. Y de todas maneras, aquí lo hacemos más claro. Cuando esa estructura está en todo el humano. ¿Sí? Porque no voy a pasar por todo. Pero esa misma estructura está. Tema uno, porque vamos a empezar. Aquí están los subtemas. Aquí están los ejercicios correspondientes. Y así como ven esto, tienes material de todo el curso. ¿De acuerdo? Hasta álgebra la siguiente semana. Así va a estar. Esa misma estructura. Tal vez, si vamos material. Material que creamos interesante, Marisol y yo. Y quizá de lectura sencilla. No queremos cansarlos ahorita, sino simplemente prepararlos para guiar a matemáticas mejor. ¿De acuerdo? Pero ya hay algunos artículos. Pero ya hay algunos artículos que pueden leer ya. Desde ahorita, para animarlos. Decirles la matemática les puede servir. ¿De acuerdo? No van a ser matemáticos. No. Pero si saben matemáticas, pueden aprovechar mejor. Su investigación se puede ver beneficiada mucho. Si ustedes tratan de incorporar el análisis cuantitativo. Pueden hacer análisis cualitativo nada más. Lo que estoy diciendo es que se complementa bastante bien lo cuantitativo con lo cuantitativo. ¿De acuerdo? Se complementa. Eso queremos que suceda. Que ver la importancia de lo cuantitativo. Y no tenerle miedo. Después podemos hablar sobre ello. Con más calma ya en el curso normal sobre ello. Ese miedo de las personas que muchos de ustedes, seguramente, tienen. ¿Sí? ¿No tienen miedo de las matemáticas? ¿No? Si dicen que no, qué bueno. Pero bueno, así llegamos. Bueno. Así que, ya les dije el objetivo hace un momento. Presentar los elementos básicos. Que nos permitan llegar mejor preparados a los cursos obligatorios ya que tienes que tomar aquí en FUGOS. Que si se dan cuenta por el temario, el contenido de su ministerio, espero que hayan visto lo que tienen que estudiar en toda su ministerio. O sea, no quiero que pase que es que es demasiado cuantitativo. Bueno, es que desde que te inscribiste estaba la información en la página de todos los cursos que hay que llevar. ¿De acuerdo? ¿Por cuál es ese punto? Así que queremos hacer la vida más fácil y más productiva en ese sentido. Así que, conceptos básicos de matemáticas y tener más tiempo para profundizar con los cursos obligatorios. Y bueno, asesoría, pueden preguntar a través de la página, pero tanto Marisol como yo estamos aquí de tiempo completo. Así que, exceptuando las horas de la tarde en que estoy aquí, si tienen tiempo y si quieren, pueden ir a mi oficina. Tienen el edificio de investigadores y ahí están los dos, Marisol y yo. Marisol llega la semana que viene, está en el extranjero. Pero estamos ahí para librar, desde que entraron aquí hasta que ustedes también en su instalación. Ahí vamos a estar, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Vamos a comenzar, entonces, con el tema de acopimiento de instrucciones a las matemáticas, en particular, con los cursos. Hacer matemáticas, hacer matemáticas, aunque yo estoy acostumbrado a aprender, más bien, cuando yo aprendí, yo soy matemático. Yo aprendí matemáticas, escribiendo la matemática, no solo viéndolo. Tal vez mentes privilegiadas pueden estar así, viendo el que hace matemáticas y dice, ya entendí, y de veras entendí otro. Muy pocos, muy pocos, yo, yo me considero gente normal, por lo tanto, tuve que sentarme, ver, estudiar en libros, hacer ejercicios, hacerlos a mano. Entonces, considero, que aquí, si yo les hubiera dado, una presentación, PowerPoint, aquí, o con paquetes más sofisticados, pero a fin de cuentas, presentación, aquí, y yo solamente platito. Creo que no es lo mismo, ¿sí? Escribir la matemática te ayuda mucho a entender, a quitarte el miedo, notaciones, todo lo que implica. Lo matemático, ¿de acuerdo? Por esa razón, esto que está bien aquí, solamente lo utilicé para presentarlo, como está en el libro, y nada más. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro pesado. Listo. Comencemos. La matemática es un lenguaje que tiene ustedes que domina, por lo menos, en sus aspectos más elementales. Es el lenguaje que va a permitir, modelar matemáticamente, para poder entender mejor una realidad. Vamos, lo que pretendemos en las clases de matemáticas, y después estadística, es proponer modelos. ¿Qué es un modelo? ¿Modelo? ¿Opiñones? Una representación. ¿Y para qué queremos una representación de alguna realidad? ¿A qué lo tenemos? Para poder realizar pruebas. ¿Perdón? Para poder realizar pruebas o simulaciones. Vamos a hacerlo más en general. Yo quiero entender una realidad económica, con respecto a poblaciones, con respecto a enfermedades, con respecto a medio ambiente, etcétera, para explicar el fenómeno. Quiero entender un fenómeno y explicar qué está pasando. Es muy general. Hay varios modelos, varios tipos de modelos. ¿Qué modelos me interesan? En esta clase y en todas las que van a venir después. Me interesan los modelos matemáticos. Tú puedes pensar entonces en modelo. Dirigimos representación de la realidad. Y un modelo puede ser matemático o bien no matemático. Me voy a ir directo a lo que me interesa. Modelo matemático. Es decir, estamos aquí. Eso me interesa en este curso. Bueno, más bien. Lo básico para poder después programar modelos. Aquí es el inicio de todo. Aquí no vamos a aprender a modelar en este curso. Pero es lo básico para lo que sí. Bien. Sigamos. Los modelos matemáticos. Para manejar los modelos matemáticos yo requiero definir conceptos. Definir conceptos, definir elementos y también definir relaciones entre esos elementos y hacer un uso adecuado de los conceptos. Lo que estoy diciendo es aprender un lenguaje matemático para poder modelar alguna realidad. Y como la matemática es universal, universal quiere decir que si tú propones un modelo, en México o en cualquier otro país, se lo podrías presentar a otra persona y esa persona debería de entender, es usar el lenguaje matemático de que estamos hablando. Si en ese sentido es un lenguaje universal, en todos lados se deberían entender, es un modelo. ¿Sí? Es lo que nos permite el lenguaje matemático. También el lenguaje matemático evita ambigüedad. ¿De acuerdo? Si tú aceptas ciertos principios, todo lo que sigue, pues es con esos principios y listo. No hay posibilidad de otro resultado si tú aceptas ciertos principios. Por las palabras, si tú tienes un lenguaje matemático y ciertos principios, todo lo que se deduce, pues ya no hay cuestionamiento. Excepto por los principios del mundo catista. ¿De acuerdo? Si que en ese sentido, tienes mucho menos ambigüedad al hacer matemático que al desarrollar otro tipo de conocimiento, que también es útil. Pero bueno, tiene una ventaja adicional lo matemático. Otro aspecto general del curso, y general de matemáticas. Algunos cursos de matemáticas suelen incluir como parte de su temario lo que se llama lógica matemática. que se refiere a cuándo alguna aseveración es verdadera, cuándo es falsa, cómo negar una aseveración, etc. Aquí estamos muy limitados de tiempo, y además no es una maestría que te prepara para hacer matemáticos, ya lo dijimos. Así que esa parte del razonamiento matemático, de lógica matemática, es a, siempre le digo a mis cursos que se va a ir desarrollando poco a poco. Poco a poco, vamos en la práctica, a manejar ese razonamiento matemático, y espero que adquiera cierta habilidad, en eso que estoy diciendo, precisamente de lógica matemática. A lo largo de todos los cursos, de este, y de todo lo que viene. ¿Está bien? Así que, no se preocupen, cuando hablan de lógica matemática, es complicada la lógica matemática, pero aquí la vamos a practicar. ¿Sí? No vamos a tener un tema de lógica matemática. Razonamiento matemático, es por el estilo, vas a ir aprendiendo poco a poco, cómo es que funciona el razonamiento matemático. ¿De acuerdo? Tanto en su parte deductiva, como en su parte inductiva. En los cursos, tú bien, vas a ver eso. Razonamiento deductivo y racionamiento deductivo, matemáticamente. Bien, creo que vamos a pasar ya a la parte, ahora sí, específica del curso. He dicho cosas muy generales. Vamos a pasar a la parte ya de conjuntos. El desarrollo de la matemática moderna tiene como elemento fundamental el concepto de conjunto. El concepto de conjunto no se desarrolló desde el inicio de la matemática, como tal. Sin embargo, se usaba, tal vez sin darse cuenta, el concepto. Imagínense, desde la antigüedad, si no se manipuló conjunto. Desde los primitivos, seguramente pensaba en conjunto de personas que forman el ritmo, pero no lo llamaba conjunto. Conjunto de animales que tenía cierta persona hace muchos años. Este tampoco lo llamaba conjunto, pero internamente sí manejaba el concepto. Tuvieron que pasar muchos años, hasta 1874, donde alguien dijo, vamos a formalizar el concepto de conjunto. Y fue cuando Cantor define formalmente lo que es un conjunto. No solo define, sino que empieza a operar y hacer operaciones con conjuntos. Va a ser muy útil el concepto porque vamos a hablar después, en casos posteriores, de conjuntos de muy distinta naturaleza. Por los elementos que tienen los conjuntos. Va a haber conjuntos de personas, conjuntos de municipios, conjuntos de escuelas, personas que tienen cierta enfermedad. Va a haber conjuntos muy complicados porque son abstractos. Y es decir, te digo, va a haber un conjunto de algo que se llama funciones. Lo vas a aprender de eso después. Pero conjuntos de funciones, pues no es algo que tú puedas tocar. O sea, una función no la tocas, no la... Tienes representación gráfica de ella, pero no es algo físico. Hasta un número. Los números, conjunto de números que todo el mundo entiende, dices, ¿un número qué es? ¿Algo que puedo tocar? Es un concepto que representa algo. A eso me refiero que los conjuntos te van a permitir representar... A diferentes tipos de elementos, con ciertas características. ¿De acuerdo? Así que ese concepto fue fundamental que lo formalizara. Y todo lo que se les va a enseñar se basa en... En un momento a otro siempre van a aparecer conjuntos. Siempre. Empecemos con nuestra primera definición. Que la pueden ustedes reforzar leyendo el material que está en el sitio. Conjunto simplemente es un elemento. Es un conjunto de elementos. No puedes tener un conjunto de elementos que sean el mismo. ¿De acuerdo? Eso no, no puede suceder. Debe ser un conjunto cuyos elementos... Un grupo de elementos, ¿sí? Que no sean el mismo. Son todos distintos. Después vamos a ver ejemplos. ¿Te puedes llamar agregado también de elementos? ¿De objetos? Usualmente, un elemento se va a desmontar con una letra minúscula. A, B, C, B. Usualmente. Pero la matemática... Ayuda mucho que tengas una anotación uniforme. Sí ayuda. Pero la matemática, una vez que la entiendes, no importa qué letra de un objeto o de un conjunto. Simplemente dices, esto es un conjunto. Y no importa la letra, si es de acuerdo. Pero es un poco a poco. Yo en mis clases voy a tratar de ser homogéneo en lo que voy a dar al principio. Para no confundir. Entonces, de inicio, conjuntos, letras menúsculas. Entonces, puede ser A, B, Z, etc. Estos van a ser los conjuntos. Así se van a denunciar. Cualquier elemento, cualquier... Lo que forma los conjuntos, también es una definición muy sencilla, pues se llaman elementos. Los elementos de muy distinta naturaleza. ¿De acuerdo? Así que, el elemento es lo que forma los conjuntos. ¿De acuerdo? Y la notación. La notación va a ser importantísima. Así hay que aprenderse la notación. Es el lenguaje. ¿De acuerdo? Con que lo vamos a comunicar matemáticamente. En cuanto a notación. Tenemos conjunto. ¿Qué elemento? Lo que voy a denotar. Esto voy a decir es cómo se denota el elemento. Pero antes de nada, es... Este tipo de anotación es lo que me interesa a ustedes. Lo que está adentro, de esas llaves, son todos los elementos. De cualquier naturaleza, por ahí están los elementos. ¿De acuerdo? Esto va a ser... Esto va a ser... El nombre. El nombre de Pablo. Aquí adentro... Se especifica... A los elementos del cómplice. A los elementos del cómplice. A los elementos del cómplice. Lo que nunca puede pasar es que cuando tú veas un conjunto, no esté bien definido. O sea, si tú ves un conjunto y dices, no entiendo cuáles son sus elementos, hay variedad en su definición, eso está mal. No puede ver un conjunto. No puede ver un conjunto que no esté bien definido. Porque después vamos a hacer operaciones en cuanto a conjuntos. Lo cual tenemos que saber bien a qué conjunto me refiero. Bien definido. Les pido, entonces, que me den ejemplos. Así te acuerdo. Y después hacemos más ejemplos. La matemática va a ir creciendo en cuanto a complejidad. Muchos pensarán ahorita que es muy sencillo. Mi experiencia es que más vale que empecemos así, después no se imaginan a lo que vamos a llegar en los cursos. Ahí sí creo que no todo el mundo se imagina hasta lo que vamos a llegar matemáticamente. A los cursos del mate 1, del mate 2, estadística 1, estadística 2, estadística 3, econometría, los de volver, etc. Creo que pocos van a, ahorita se imagina hasta dónde van a llegar. Y sí lo pueden hacer ustedes. No les digo hasta dónde vamos a llegar, yo no lo entendería. Me gusta esa parte. Después de un año, año y medio, les pregunto. ¿Pensaste que alguna vez que lo que ahorita sabes, vienes a prender aquí un flaxo? Y muchos me dicen, no. No me imaginaba que pudiera llegar hasta aquí. Eso me gusta. Pero ¿cómo comenzamos así? ¿De acuerdo? Ok. Rápidamente ejemplos. Bien rápido, ejemplos de conjuntos. Bien definidos. De vocales. Me pueden dar ejemplos de vocales, etc. Y también piensen. Cada quien propuso un proyecto de investigación. Pasó sin logro. Tal vez no esté muy claro cuál es su investigación. No sé a dónde vas a llegar, pero denme ejemplos ya relacionados con su investigación. Entonces, me agradeces, vale. Está bien. Está bien. Vocales. Y tendría que escribirlo como. Tendría que escribirlo así. A, E. Y. Fue bastante sencillo. Acá viene un poco más complicado. ¿Qué hagan? Migrantes y documentados. Migrantes y documentados. Migrantes y documentados. Migrantes indocumentados. Y aquí se me presenta un primer problema. ¿Qué pongo materiales? ¿Todo el mundo entendió qué conjunto es? ¿Está bien definido o no? Bien definido ¿Seguro? ¿Seguro que está bien definido? ¿Por qué? Primero ¿En qué país? ¿México? A eso me refiero con la definición Es muy usual que empiecen a hacer su investigación Mi población es Y vamos Y se lo practican a otra persona Con estadísticos Tengo este problema Y la población Nunca lo dicen Aquí está dentro Tienes que ser específico Cuando haces algo De este estilo ¿De acuerdo? A ver Migrantes indocumentados México ¿Está bien definido? Bien ¿Por qué no? ¿Qué faltaría? ¿O qué cosas puede faltar? Bien ¿Faís? ¿México? ¿Qué más? Estado ¿A todo México? ¿O en algún estado en particular? ¿La frontera? ¿O todo México? ¿Qué más? Y en un estado en un municipio Entonces puedes llegar hasta el municipio ¿De dónde? Ok Sí, sí puede ser muy específico ¿Qué más? Dense cuenta Lo complejo que es definirlo Bien Sin ninguna variedad ¿Edades? ¿Edades? ¿Todas las edades? ¿Todas? 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 ¿Un bebé? Si hay bebes que suelen llegar Ni grandes Ni documentados ¿No? También hay gente adulta Te interesan todos O estás estudiando Problemas de Fuerza laboral De trabajo Entonces ya no ponemos A los bebes ¿Qué otro detalle? Género ¿Género? ¿Todos? ¿Género? ¿O más y mujeres? ¿O nada más? ¿O nada más hombres? ¿O nada más mujeres? ¿Cuánto? 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 Todo lo que me han dicho Ya hasta estar definiendo La población Oye, ¿Cuándo? ¿En qué época Estás pensando? ¿2013? ¿2014? ¿Lo que pasó Hace 10 años? ¿Lo que va a pasar El año que viene? ¿Se dan cuenta Todo lo que implica? Es que voy a hablar Definición Es algo que tienen que tener Mucho cuidado ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué les puedo pedir más? Más ejemplos Vocales Por ejemplo Maestrías de Flaxo Maestrías de Flaxo Un detalle más Puedo aquí escribir Como aquí escribí Las vocales Aquí puedo escribir Sucedemente Aquí Aquí están todos estos Personas Las personas ¿Puedo escribir Ahí las personas? No Es otro problema Entonces Yo tengo Formas De Escribir A mi conjunto Por ejemplo ¿Qué hago? Tienen que llegar Indocumentados Está bien Pero ¿Cómo matemáticamente Pelotas a dicho conjunto? En un momento Vamos a decirlo ¿Está bien? ¿Qué vas a decir? Estudiantes de este conjunto Otro conjunto Es estudiantes Que forman El curso Propedéutico De Flaxo Generación Etcétera ¿No? Bien ¿Maestrías De Flaxo? ¿Qué es el de cuáles? Sí Son letras Acá son personas Ahora Maestrías de Flaxo ¿Cuántas hay? ¿Sí? ¿En México? ¿Sí? Maestrías De Flaxo ¿Hay más? En México ¿En México? Maestrías Flaxo México Y te debes de preguntar ¿Todas? Porque todas Son seis ¿Presenciales? Tres ¿No presenciales O semi-presenciales? Tres ¿Doctorado? No Doctorado No Dije maestría ¿De acuerdo? ¿Especialidades? También hay ¿Programos de maestrías? Maestrías Flaxo México En este momento Si es así Tienes Seis Maestrías Flaxo Aquí tienen las seis Escuencias Pero no ponemos la mesa Pero saben que está la de Población Y Desarrollo La de Gobierno Ciencias Sociales Ciencias Sociales Son las presenciales De bien las de Políticas públicas comparadas Política Gestión Educativa Y Política Son de una Son de distinta naturaleza Los conjuntos Otra monstruía ¿Me pueden dar un ejemplo De un conjunto Cuyos elementos sean Números Letras Personas Maestrías Y un ejemplo Pero Quiero que sea más sencillo Porque Números primos ¿Saben cuáles son los números primos? Si lo saben que bueno Vamos a hacerlo más sencillo Después lo vamos a repasar en los cursos Un ejemplo numérico Que sea más cercano a todos nosotros Y más a los de gobierno A ver Inflación acumulada Para este año en México Para este año en México Para el año que viene Para el mes que viene Eso me dice ¿Qué me dice sobre ese conjunto? Primero es un conjunto o no Inflación Mes que viene Acumulada en México ¿Es un conjunto? ¿Es un conjunto? Miren Va a existir un número De inflación acumulada El mes que viene ¿Va a existir? Sí ¿Sabes cuánto vale la inflación? ¿Cuál es el valor De esa inflación En el mes que viene? Ahorita ¿Lo sabes? No ¿Hay incertidumbre sí o no? Sí ¿Qué posibles valores Crees que va a tener La inflación acumulada El mes que viene En México? Si me quieren contestar Con un solo número Quiere decir que No tienes incertidumbre Me dirías Va a ser ¿Cuánto? Perdón ¿Cuál es la inflación acumulada? No Nadie la tiene ¿No? Por eso permite Posibles valores Y al preguntarles Posibles valores ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál son las posibles respuestas? No hay una sola ¿Alguien tiene idea de la inflación? ¿Cómo va ahorita? ¿No? Hasta en eso Tense en cuenta La información También te va a definir El conjunto Porque ahorita No tienes idea ¿Cuál es tu opinión de idea? Si te digo Dame el conjunto De posibles valores Alguien que venga Del extranjero ¿Alguien? En Venezuela ¿Cómo se hacen? No En México La inflación del año A julio Dame el conjunto De posibles valores Ah No 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 ¿No tienes idea? Bueno Va a ser más de 60 En Venezuela ¿Y en México? No Es que Venezuela Es un caso extraordinario Ahorita ¿No? Más de 60 Está en el momento En México Estamos ahorita En 1.8 Ahorita ¿La acumulada Para el siguiente mes? Yo tampoco sé ¿No te puedo decir? Entre 1.8 Y 2.2 Acumulada La anual se espera En 4 puntos Y algo Y los otros Lo bajan Un poquito ¿Ves que viene acumulada? Por lo que le digo Si ahorita estamos En 1.8 Digo 1.8 Hasta 1 Hasta 2.2 Posible respuesta Los que no tienen idea Pensar en conjuntos Tal vez más grandes ¿Se dan cuenta Lo que estoy diciendo? Por la incertidumbre El que tenga más información Me diera un conjunto Más pequeñito ¿De acuerdo? Porque estoy diciendo De incertidumbre Lo van a ver En el curso Es carístico Más adelante Estamos en las demáticas Por lo tanto Inflación Acá Inflación Acumulada Para Se tiene Más que viene En México La respuesta a esto Es un conjunto Pero es un conjunto Es de números Y De acuerdo A lo que pude leer Estará Por aquí Y me puedo equivocar Pero el conjunto Es este Y me voy a poner En palabras De acuerdo Vale Índice nacional De precio De consumidor Se calcula Se da una opinión De que por ahí Va a estar Vean Conjunto De valores ¿De acuerdo? Distinta naturaleza De conjuntos ¿Sí? Hay notación Natural Aquí yo puedo Escribirlo así Pero claro Que hay notación De intervalos De números Vamos a conocer Aquí ¿De acuerdo? Cuando lleguemos A conjuntos De números ¿Alguien tiene otro ejemplo Diferente a esto? Prefiero por su naturaleza De los elementos Que contienen Un ejemplo Que les puedo Echar Antes de pasar Ejemplos De ejercicios Los conjuntos Los puedes Clasificar O tipificar De varias formas Una forma De clasificar Los conjuntos Importantísimo Conjuntos Concretos Y abstractos Es una forma De clasificar ¿En qué se distingue Cada uno De estos Tipos De conjuntos La palabra Lo dice Conjunto Concreto Elementos ¿Qué característica Tienen los elementos Y el conjunto Concreto No Lo bien definido Puede ser Tanto concreto Como abstracto Tragible Hay un elemento Tragible Tragible Puede ser ¿Sí? Denme ejemplo Si quiere Para que sea Más sencillo Puede A ver Conjunto De estudiantes Que están Tomando El propiedéptico De flaxo De matemáticas ¿Es abstracto? ¿O cómo Se sienten Ustedes? ¿Se sienten Abstractos? Es un ejemplo De conjunto Conqué ¿Perdón? Conjunto De personas Que tienen SIDA En cierto lugar Etcétera ¿No? Bien definido Es que cada vez Que le doy un conjunto Si lo defino bien Me aporta Pues mucho ¿Qué quiere traje? Entonces a ver Conjunto De personas Que tienen SIDA Es concreto Tal vez No es como El de ustedes Que los estoy Hasta viendo Ahorita Pero yo sé Que hay Personas Que tienen SIDA ¿De acuerdo? Existen Hasta ahí Pero si yo te digo ¿Cuántas personas Van a tener Esté siendo De ninguna deficiencia El año que viene? La pregunta ¿Interesa o no? Claro que interesa Para el estudio De salud ¿Qué conjunto Tengo que Considerar? Personas Que en este momento Son potenciales Pero el año que viene Ya algo tiene ¿Existe o no? ¿Es concreto o abstracto? Es abstracto Porque en este momento No existe Va a existir ¿Sí se entiende? Este conjunto Inclusión acumulada En Venezuela No hay ¿Dónde quiere? ¿Concreto o abstracto? ¿Esto? Cierto de estimación Es concreto Si esto no es Es concreto Y si es algo real No Sería abstracto En tanto que no lo conocen Porque su estimación Está delimitada El porcentaje De personas Que tienen Que están de acuerdo En este momento Con la reforma La política En México ¿Sabes cuánto vale? Esa proporción De personas Mexicanos ¿Saben cuánto vale? ¿Cuál Esa proporción De personas Que están de acuerdo Con la reforma La que ya se aprobó? ¿Lo saben o no? Bueno Es proporción Es relativo Es como si yo te preguntara ¿Sabes cuántas personas Ahorita están de acuerdo? Y como No saben Cuál es el número De personas Entonces Se convierte En un conjunto abstracto ¿Qué dicen? Por no conocer Ya el conjunto Es abstracto Eso fue Lo que Dice Anteo No lo conozco Entonces es abstracto No por no conocerlo Sino por poder definir A lo mejor No tenemos acceso A poder Dar nombre Pero si podría Es asequible Definir En este caso Es asequible Definir Pues Cuáles son las variables Que se considera De la inflación Pero no es asequible Saber cuál es el valor De la inflación En el próximo año Para lo que sea Cualquier afirmación Hacia el futuro Es muy difícil Que conozcamos De realidad ¿Sí? Pero si mira el futuro En este momento ¿Cuál es el porcentaje De personas Están de acuerdo? En este momento Están allá afuera Existen Pero no conocemos Mucho valor ¿Si estoy de acuerdo A lo que estoy diciendo? Existe la población Es real No tengo acceso A ella en este momento Por muchas razones Es muy grande Lo que tú quieras Es real Sí es real ¿Qué problema tengo? No conozco Esa característica De esa población ¿Qué es? ¿Cuántas de ellos Están de acuerdo con? Esa pregunta ¿Cuántas personas? Esa Se va a responder En el curso de estadística Se va a responder ¿Cómo? Con las aproximaciones Pero la población Como tal Que voy a manejar En este ejemplo Es real No conozco Todo sobre ella Como esta Esta población Pero esa población Si Ahí está Es real ¿Está bien? Es como decir La población De todos los mexicanos La tienen La concibe Si es real Si es real Pero ¿Cómo te acercas a ella? Es grandísima ¿No? Ya tenemos que Aplicar estadística Y otras cosas Matemáticas Para acercarnos a ella Y conocerla Revecemos Este conjunto Como tal Es conjunto De números Y un número Como tal Un número Es algo Un concepto Concreto O abstracto Es abstracto ¿Si? Que lo utilicemos Para representar Algo ¿Está bien? Algo real Perfecto Si vamos a hacer esto Pero como tal Uno punto nueve Uno punto nueve Es un concepto abstracto ¿De acuerdo? Parte de un conjunto De números Que después Vamos a dar el nombre De números Conjuntos Bien Entonces Ya que tenemos Distintos tipos De conjuntos ¿Cómo es que vamos a Describir De manera Más Matemática Y además Sencilla Que a veces ¿Qué elementos Tiene un conjunto? Porque dime que Aquí Simplemente lo que En blanco ¿Cómo escribía Carlos de los elementos? Lo defino ¿No? Los comunos O aquí Entonces Lo que sigue es Vamos a Expresar O vamos a Representar O a escribir Más bien Un conjunto En una De dos formas Se representa En su forma Descriptiva A ver Te voy a dar De dos formas La pregunta es esta ¿Cómo Especificar Un conjunto? Desde luego Lo puede ser En palabras Palabras Comunitar Inflación Comunitar Migrantes Indocumentados Etcétera Se puede Matemáticamente Matemáticamente Nos conviene Aprender Estas otras Dos formas Especificar Un conjunto Lo puedes hacer Escribiendo Explícitamente La lista De los elementos Que también se llama Es una descripción Ya sea en lista O extensiva ¿A qué me refiero? Primer ejemplo ¿Cómo describía Conjunto Escribiendo Cada uno De los elementos Literalmente A, E, I, Eso es una lista ¿De acuerdo? Conjunto De estudiantes Del propio Me refiero Pues ¿De acuerdo? ¿Quieren? Se acuntó Cada uno De ustedes Y esto Que está aquí Si no me Me vista Esto representa El conjunto De todos Ustedes De forma Extensiva La forma De vista ¿De acuerdo? Esto funciona Cuando ¿Están de acuerdo? Cuando tenemos Pocos elementos Si tenemos Muchos ¿Están de acuerdo Que esto no va a funcionar? ¿De acuerdo? Así que ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno Así que tenemos Otra forma De describir A los conjuntos La siguiente forma Es Forma Comprensiva ¿Cómo le llaman? Descriptiva ¿Cuál tiene que ver aquí? Comprensiva Descriptiva Y voy a tener que escribir Ejemplos De esto Para el ejemplo Lo voy a hacer Para la forma Comprensiva Lista Creo que Entienden Lo que es la lista ¿No? Escribir Por ejemplo Voy a tomar De las maestrías De Fluxo Aquí lo tenemos Voy a ponerle M Es ese conjunto Y lo voy a escribir Así Forma comprensiva Y empieza el lenguaje Anotación Matemática Podemos ponerle Una M Una X En matemáticas Un símbolo Puede representar Lo que tú quieras Solo nos tenemos Que poner de acuerdo Para hacerlo sencillo M En más Y ¿No te les digo Qué significa Todo eso ¿No? tendría que haber escrito la lista de las 6 más 3 voy a cambiar voy a decir m es el conjunto de todas las mi pero tengo que decirte que es mi así que esto significa tradúcelo lo uso así en matemática siempre que veas eso tal que así que vamos a ver dice m más 10 de plazo es el conjunto de todas m y tal que y va de 1 hasta 6 que estoy diciendo m1, m2, m3, etc pero además tengo que decirte que mi cualquiera m1, m2, cualquiera es una maestría de flux un fluxo médio ¿verdad? esto nos va a dar mucho trabajo después muchísimo otro ejemplo de esto Otro tiempo sería... Templo 2 Voy a llamar a B a este conjunto y B es... Es como Y, no importa la última Todas las Y, tal es que... Y tengo que decirte que cumple la Y Y es una persona entre 15 y 18 años Con ingreso En México, en algún municipio En el norte del país, etc. Repito, bien definido Si, no voy a cansar de repetírselos Pero les digo, les escribo Todo lo que viene a un conjunto No acaba Persona Y es una persona Entre 15 y 18 años Con ingreso menor a 3.000 pesos Y es una persona entre 15 y 18 años Con ingreso menor a 3.000 pesos Tal vez digas ¿Qué estás escribiendo en el cielo? Y sí, pero es que después Vamos a hacer operaciones Por ejemplo, de este estilo Otro conjunto que sea Voy a escribir C Van a empezar cosas Que van a parecer sencillas Pero fíjate lo que vamos a hacer después El conjunto sé qué es Si tú diciéramos En palabras, ¿qué significa ser? Género Ser género de una persona Ya me acuerdo Ahora Fíjate En B y C Y van a aprender a hacer esto A ver Habrá gente Habrá personas en B Que cumplan con C Con lo que dices C ¿Si o no? Claro, pues tú Su amor o es mujer Está bien Pero ¿Ve el complemento que es? ¿Verdad? Ya estoy saltándome temas Lo que no está en B ¿Qué es lo que no está en B? De complementos Tranquilos En palabras La negación La negación La negación La negación De B Y que no tienen La negación De B A eso es a lo que me refiero Con el lenguaje El razonamiento Matemático A muchas personas Después de trabajo El que me digan ¿Verdad? 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 De B En vez de todas las personas De 15, 18 años Con ingresos Con una nueva 3.000 Explícitamente Dime Lo que no está en B Explícitamente Con una nueva Depende ¿Verdad? 15, 18 años ¿Verdad? Eso quiera 15 Me respondieron Acá una respuesta y está mal Yo digo Me respondió es una sola palabra que están utilizando y hace que la respuesta esté mal todos los menores de 15 y los mayores de 18 no son los que están entre 15 y 18 que tienen ingreso mayores de 18 no voy a confincer porque todavía no toqué al tema lo que les quiero decir es que cuando hablas y quieres hacerlo todo claro matemáticamente te digo esto nada más ¿cuántas condiciones hay aquí que se están cumpliendo? dos todo lo que no entiendo si quieres que eso no pase lo que está ahí ¿estás de acuerdo que lo que está escrito son dos condiciones? esto y esto si quieres negar que pase esto y esto basta con que una de las dos condiciones no se cumpla una de las dos cuando me respondieron ellos y dijeron y se está negando tanto esta parte como esta y es que la respuesta es más general no se meten no se preocupen vamos a hacer énfasis en esto después en los ejercicios y en el tema correspondiente pero lo tomo como ejemplo para que vean que el razonamiento matemático los puede llevar a errores por una palabra que utilizaron mal si nos queda claro ahorita no se preocupen va a haber ejemplos pero el íguelo y negar proposiciones lo deben de saber eso fue lo más elemental para que después puedan entender mejor lo que les vamos a explicar y no solo en la matemática en su investigación ustedes van a inicialmente van a proponer hipótesis una o varias que es una hipótesis afirmación sobre algo que van a hacer al final de su investigación lo que yo afirmé una hipótesis es verdadero no es verdadero dice bien si su afirmación tiene un i afirmación tipo esto y esto la negación no es un i es un o bueno estoy ejemplificando lo que viene ¿de acuerdo? y a eso me refiero con razonamiento matemático y lógico matemático vamos en orden si es que de repente bueno es una cosa que tengo que comentar vamos en orden al cuadro tengo una duda ¿quién? a ver es que escuché que había dos reservas yo lo que puedo observar es que hay tres pero no sé si usted se refiere a solamente como reservas a la edad al ingreso o y yo como veo que son tres pues lo que son menores y mayores y el ingreso yo creo que son dos afirmaciones y una afirmación a veces la puede descomponer en otras dos afirmaciones o en más yo digo que son dos afirmaciones pero que pensé así una persona está aquí por eso lo que es así es una afirmación ¿cuál es la segunda afirmación? la segunda afirmación menor ingreso menor ¿de acuerdo? ¿quieren descomponer esto? ¿entre 15 y 18? ¿te lo puedes hacer? ¿sí? pero visto así yo me refería a esas dos afirmaciones ¿de acuerdo? bien ve para terminar esta parte de ejemplo dos me puede decir ¿en qué zona del país vive la persona? ¿en dónde puedes vivir? pensando en la zona del país vamos a pensar simplemente norte centro y sur para que sea el conjunto ve entonces es ¿en qué zona del país vive la persona? norte centro sur y aquí empiezan preguntas como oye quiero considerar a las personas que cumplan con ver con estar en ver pero quiero que sean mujeres y que vegan en el sur con esto que les estoy diciendo estarán de acuerdo que tengo que empezar a manejar conjuntos de alguna manera quiero que cumplan en el sur perfecto pero quiero que sean mujeres y quiero que vivan en el sur si no sabes manejar conjuntos prefiero operar entre conjuntos así como hay números y sumas de estos multipliques y divides con conjuntos pasamos en mi gente hay operaciones entre ellos que me van a permitir manejar cosas como la que estoy diciendo ¿cuándo? y por eso ponen estos tres conjuntos y puede ser más específico desde luego poner más conjuntos y que cumplan alguna característica de cada conjunto ¿verdad? vean bueno tengo más ejemplos porque también son de personas pero a ver se me ocurre una ahorita para cambiar que no sean conjuntos de personas municipios en México tenemos estados municipios localidades pensemos en municipios tenemos dos militaños hay un amerito que se llama índice de marginación ¿cómo se calcula? lo van a aprender en los cursos de estadística ya no vamos a discutir cómo se calcula es muy interesante índice de marginación un numerito que se puede poner entre 0 y 0 acá hay su nombre te ordena los municipios y este conjunto vamos a poner el título 3 índice de marginación índice de marginación vamos a ponerle índice de marginación y m ¿qué modo se puede tomar? la solución ¿qué voy a decir? la solución se puede llevar a cualquier cuando se calcula un índice tú lo puedes llevar a que esté entre los valores que tú quieres es conveniente que se te la solución ¿está bien? el principio es un número tal que x y perfecto entre más grande sea el número mayor marginación existe en ese municipio pero aquí es el conjunto de índices ¿está bien? no es el conjunto del municipio pero puedo definir otro conjunto otro conjunto de municipios ya vamos ¿está bien? municipios ven aquí y fíjense bien que tomo este ejemplo porque también entre conjuntos tengo que hablar de relaciones a ver ¿a qué relaciones me refiero? toma un elemento del conjunto A ¿está? tómate un municipio el que quieras en Venezuela son 330 330 330 330 330 aquí son los militares de los pueblos el punto es que yo tomo aquí un municipio y ese municipio tiene asociado un número arriba ¿no? lo que debes de saber entonces es cómo relaciono los elementos de un conjunto con otro ¿cómo hago para relacionarlo? ¿de acuerdo? de hecho se llama el concepto se llama relación y se va a estudiar ya dentro del curso de matemáticas es más es más requiere más conocimiento en manejar relaciones entre conjuntos y de ahí salgamos a funciones porque todavía no lo vamos a hacer no llegamos en el propio el punto es preguntarse cómo establecer y cómo manejar y cómo representar la relación entre dos conjuntos en este caso ¿me decir bien? con su índice correspondiente ¿está bien? está sencillo para terminar la primera parte en el mismo ejemplo 3 díganme ustedes de qué depende la marginación alguna variable díganme si de repente aquí en México para construir el índice de marginación tenemos en principio 10 variables por ejemplo bueno está haciendo más nosotros la población está haciendo más esfuerzos para construir un mejor índice y considerar más variables en principio son 10 variables ya con matemáticas y estadística se construye el índice y esas variables tienen que ver con lo que estaban diciendo de educación vivienda las condiciones de la vivienda salud ingreso todos tienen idea de que eso pasa ¿qué variable creen que influye mucho? ingreso vamos a considerar entonces el ingreso pero a nivel municipio ¿están de acuerdo? para poner la relación más acorde cada municipio tiene un ingreso que se forma por todo el ingreso per cápita se puede tomar el ingreso en nivel familiar si se puede para lo que quiera no me importaría tanto si quiere ese ingreso per cápita ¿qué conjunto de valores puede tomar ese ingreso pensado en una población de personas que reciben un ingreso en medio de los ingresos ¿bien? ¿alguna idea? ¿podría ser el salario? es que hay que definir el salario y el ingreso no voy a meter cuáles son las mejores variables para no por eso les pensé está una variable que creen que es mejor para explicar o para para ver qué está sucediendo con el índice de la población puede haber mejores o no tan buenas ingreso salario hay muchos si no me interesa tanto la mejor variable si no puede querer que sí acceso a la salud el acceso a la salud ingreso per cápita hay muchas variables este índice de fortaleza de la población el nacional con salud también el punto es el siguiente lo que quiero mostrar es esto vamos a tomar el acceso a la salud pero hay que saber medirlo ¿están de acuerdo? ¿cómo mire el acceso al acceso a la salud? el número de hospitales clínicas número de hospitales clínicas hay que definir bien qué es tipo de institución número de qué posibles valores puede tomar esa variable pensando en acceso a la salud variable número de instituciones ¿qué componen que tiene la salud de la salud? ¿qué funciona? no se puede hacer más fácil de explorar aquí también muchos ahorita aquí puedes hacer más Follows ¿Puede ser un porcentaje? ¿Cuántas personas acceden a este tipo de centro de salud? ¿Cuántas personas tienen acceso? ¿Un porcentaje? ¿De 0 a 100? ¿De 0 a 100? ¿Acá? ¿Puedo ponerle palabras? ¿Porcentaje de personas con acceso a servicio de salud? Ah, ¿a servicio de salud? ¿A servicio de salud? Perfecto. Ok, a ver. Lo que quería el punto, más que qué tipo de variedad de salud, es esta. ¿Municipios tiene asociado cada uno un índice de marginación? Perfecto. Luego, el índice de marginación, pregúntate. ¿Tendrá que ver con el acceso a servicios de salud o no? No, no, no. Creo que sí, ¿no? En cierta medida, claro que sí. Ya que tienes eso, pregúntate. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es? ¿Qué sí? La respuesta sigue siendo en palabras. Está bien, no estás mal. Pero si estamos queriendo hacer matemáticas, y hoy al principio les dije, modelo, ¿en qué respuesta estoy pensando? Entre más porcentaje de personas tengan acceso a salud pública, uno esperaría que el índice de imaginación sea menor, eso esperaría uno. Hay más variables, ¿eh? A ver, esto es el cómo. ¿Cómo está relacionada? Fíjense, lo que nos está llevando. ¿Cómo relaciono estos valores con estos valores? Cada valor asociado a un municipio. ¿Se da cuenta? Un municipio tiene dos valores. Uno de este conjunto y uno de este conjunto. ¿Cómo relaciono esos dos valores, el de aquí y el de acá, asociados a un municipio? Bueno, eso es loco a todos los municipios, ¿no? ¿Se da cuenta de lo que tienen que hacer con conjuntos? Y lo que van a poder hacer manejando conjuntos, y sabiendo matemáticas, y sabiendo estadística. Todo. Los quiero llevar a que entiendan que les puede ser muy útil el saber matemáticas, ¿de acuerdo? Y todo comienza con saber conjuntos y cosas elementales, ¿de acuerdo? Bien. Son tres horas de curso. ¿Y estarán de acuerdo con un proceso? Todos están de acuerdo con un proceso. Perfecto. Que no pase de media hora. Siete. Diez minutos, por favor. Vamos aquí.